... Julio, le voy a hablar como ciudadano vil, como ciudadano chihuahuese. Como vil, los ciudadanos no son vilos. Bueno, como ciudadano, como ciudadano. Las circunstancias que hoy tenemos en el Estado... Gobierno federal, municipal y estatal. No me interesa como ciudadano. ¿Cómo que no le interesa, diputado? A mí me interesa... Ah, ya habían dicho que ustedes ya me valen, me valen. A mí me interesa la seguridad. Hoy que salí de mi casa, señor secretario, hoy que salí de mi casa, mi esposa me dijo... Primero me dijo, Dios te bendiga. Y enseguida me dijo, estás poniendo en riesgo a la familia. Le dije, hija, me metí a la política porque tengo que defender lo que tengo que defender y tengo que servir. Le pido con todo respeto, señor secretario. Señor secretario, usted es el responsable de las políticas públicas internas del Estado. No nos agreda. No nos insulte. No lo estoy insultando, señor secretario. No haga que se rebase. No haga que se rebase el límite de la prudencia. Vine con toda la prudencia posible. Como debe ser. Señor, mi familia tiene miedo también. Yo creo que muchos, señor gobernador. Y muchos tienen miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el ciudadano gobernador, señor secretario? ¿Cómo nos ponemos ahorita a debatir cosas estériles de partido y de protagonismo cuando vemos la angustia de la gente allá afuera, señor secretario? Yo no veo otro partido político. Si no puede con el cargo, por favor, renuncie. No, yo también le digo que si no puede, renuncie también. No, señor. Yo no voy a renunciar y voy a seguir haciendo la voz. Yo también voy a seguir haciendo mi trabajo. Secretario, no evada la responsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. A ver, si me concreto a recibirlo y a firmarlo, es lo que voy a hacer. Lo único que le digo es que lo que está aquí en el contenido es lo mismo que le mandó el presidente del Congreso. Sí. Miembro de su partido, si vamos a hablarlo en ese sentido, y que representa la mayoría, a todo el Congreso, perdón, sobre lo mismo. Bueno, es en relación a eso. Es lo mismo. Es que si ahorita el diputado de... Yo le estoy hablando de lo... No hable más de los diputados. Aquí le estoy hablando ya, como coordinador del grupo, y le digo, le trajimos este documento. Sí, señor. Que habla de lo mismo que hace tiempo le mandó el presidente del Congreso, que representa a todos. Muy bien. Para que no diga que es nomás los del PAN y los... Ahí es lo mismo. Como no ha habido respuesta a aquello, hoy venimos a traerlo. Ah, muy bien. Seguro. Punto. De acuerdo. ¿Ok? Muy bien. Señor secretario, esta es una denuncia al desprecio del trabajo legislativo, porque usted mismo ha dicho que desconoce... Gracias, secretario. ...sus facultades y la ley. ¿Cuál es la facultad de quién? Porque usted no... Porque usted tenía que haber mandado un informe, señor secretario. ¿Por qué yo digo que desconozco la ley? Porque no lo mandó. No, si ahorita dicen que yo conocía la ley, pues el deseo de ser licenciado conoce la ley. No lo mandó. No nos mandó un informe. A lo mejor hay omisión, ¿verdad? Usted tenía que haber mandado un informe, ya como secretario. Pero bueno, pues yo lo único que les dije, y parece que nos enojó mucho... ...es un desprecio del trabajo legislativo. No, vinieron los compañeros del... Mire, yo soy parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Vean la vacilada de informes que nos manda el Secretario de Seguridad Pública. Entonces sí les mandó informe. No, lo saqué de internet. Vean la vacilada que sube. Sí. Fíjese, que es un exceso para todos los chihuahuenses. Vean. Vean la vacilada de informes que tenemos los chihuahuenses de la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, hay que ser un poco como... Bueno, tenemos un sub ejercicio de la Secretaría de Seguridad Pública. Un poco menos presencioso, ¿no? No, no. Es muy falto de ética este trabajo. Déjame comentar algo. Bueno, al margen luego de este acaloramiento, yo creo que todos tenemos claro que el Congreso del Estado, en el momento en el que vivimos, puede y debe de aportar mucho. Al menos los chihuahuenses, todos, nuestras familias así lo esperan. Y ese es nuestro propósito. Muy bien. Nada más que cuando no se tiene la información, cuando se viene dando esta renuencia a informar para poder ser corresponsables, es muy difícil aportarle a la solución de nuestros problemas. Se lo comento y debemos de ser muy claros en esto. Hemos presentado una gran cantidad de iniciativas. Desafortunadamente... Y leí el documento. ...no han sido suficientemente valoradas, discutidas, dictaminadas. Estamos seguros que puede haber mucho mejores ideas que las que nosotros mismos pudiéramos representar. Pero lo cierto es que ni siquiera se ha agotado ese ejercicio. Por eso, este sentimiento... Creo que tenemos que recomponer el asunto. Yo creo que mientras no estemos de acuerdo en trabajar en esta seguridad en el Estado, el crimen organizado se está riendo de nosotros. Bueno, mire, una cosa es que no esté, según usted, informado de la manera que usted señala. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde hemos trabajado todos los chihuahuenses, el municipal, estatal y federal, para buscarle soluciones a este problema? Bueno, pues hay una reunión en conjunto, de trabajo federal. ¿Dónde? 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 La vez que tuvimos aquí una reunión por la Procuraduría de Informativo, con puros números ficticios, donde me dice que hay tres secuestros en la región sur del Estado de Chihuahua, donde hay 14 en Ciudad Juárez, que es totalmente falso en una semana. ¿Pasa eso? Yo sí creo que lo que tenemos que buscar es el trabajo conjunto, mire. Eso es lo que hago. Cuando la situación en la calle está en la presencia del Ejército, ninguna situación es normal. Pero tenemos un año pidiendo esas mesas de trabajo para trabajar juntos. ¿Por qué no se nos han dado? Nosotros les ofrecemos el trabajo conjunto. Siguen pasando en tiempo y siguen los crímenes, pero no nos ponemos de acuerdo. Bueno, yo pienso que el gobierno federal y el gobierno del Estado, con las áreas policiales, están trabajando. Pues aquí estamos para darle. Estamos a sus órdenes, seguro. ¿Por qué no importa esta denuncia que hay en generales? Bueno, pues es lo que ellos consideran que están haciendo esto y que está bien y que eso es para elevar el nivel de discusión en el ámbito político y es correcto. Algo que ellos lo plantean, pues nosotros lo vamos a contestar. Sin embargo, considera que se está politizando a través de... Bueno, ya vimos una discusión acalorada entre usted y... No, yo no estaba acalorado. Eso sí, se lo garantizo, ni estoy acalorado. Simple y sencillamente debemos estar acostumbrados a las discusiones, debemos estar acostumbrados a incluso levantar la voz. Levantar la voz no es sinónimo de intranquilidad ni desesperación. Simple y sencillamente es una plática en la que estamos trabajando y yo pues le recibo esto con mucho gusto. Pero bien con eso se está politizando. Mire, yo sí creo que, porque yo venía, bueno, vengo, estoy aquí, es únicamente para recibir este documento. Ya cuando se hacen imputaciones, bueno, pues tiene uno que manifestarlas, pero el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo les ofrece a todos los poderes del Estado donde está bien identificado diferentes maneras de ver la vida y el mundo, que es la geografía política que tenemos dentro del Estado, a trabajar conjuntamente por los derechos de los chihuahuas. ¿Los diputados buscan no más en el enfrentamiento? No, no señor, no, no señor. Tienen mucho trabajo. ¿Hay como que iban todos sobre usted, sus denuncias? Bueno, pues son expresiones, son expresiones y cada uno tenemos derecho a hacerlo y más aquellos que representan intereses populares como los señores diputados de cualquier partido que sea. La actitud de venir a gritar, ¿de eso no lo puede negar usted? Yo, yo, como que no puedo negarlo, claro que no puedo negar, pues lo van a negar, no venían a gritar, gritamos en el camino, bueno, pues esa ya es otra cosa, pero no venían a gritar. ¿Y vinieron a gritar aquí al despacho del gobernador? Yo no creo que haya sido esa la intención, ¿verdad? No, más allá de la intención, lo que vimos, se gritó aquí en el despacho del gobernador, esa actitud hay una... Pues usted lo escuchó. Si no puede renunciar. Dicen que si no puede renunciar. No, pues si puedo, pues claro que podemos, como no, sí señor, sí. Pero no debe. ¿Eh? Que de renunciar, bueno, pues aquí yo... Ustedes saben que en este procedimiento por eso el respeto irrestricto de nosotros a los señores diputados fueron como el señor gobernador electos por el voto popular. Ellos tienen una connotación muy diferente a todos aquellos que como un servidor somos designados, somos nombrados. Gracias. 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 Gracias.